La Comisión Cuarta del Senado de la República le solicitó al superintendente financiero Jorge Castaño fortalecer la banca estatal para salvar los sectores productivos del país tras la supuesta ineficacia de la banca privada para afrontar la crisis del COVID-19. El superintendente financiero Jorge Castaño fue citado en la Comisión Cuarta donde congresistas solicitaron se fortaleciera la banca estatal con el fin de salvaguardar a los sectores productivos del país tras la ineficacia de la banca privada para afrontar la crisis del COVID-19. Hombre, ayude al sector financiero. Necesitamos un sector financiero saludable, pero también ayude al colombiano de a pie. También ayude a la empresa, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la grande que tanto lo necesita. Entonces, lo primero, hombre, no deje en saco roto pedir los dientes. Desperdició una muy buena opción en un muy buen momento donde usted pudo haber pedido esos dientes. Yo pongo nuevamente el ejemplo del superintendente de salud a quien tuvimos hace pocos días en la comisión. Pidió los dientes y ahora ha podido hacer una cantidad de intervenciones que de forma descarada a algunos gobernadores y alcaldes no les ha parecido. Pero esa es la función suya. La función suya es pedir unos dientes para salir a hacer esa supervisión en el sector suyo. Superintendente, dígame algo. ¿Usted cree que se han presentado cambios significativos en las tasas de colocación? Cambios que corresponden a una época de pandemia. O sea, esto sí es como se debe comportar el sector en una época de pandemia. Es decir, la problemática de fondo es que el gobierno nacional le ha dado la responsabilidad al sector financiero para que le inyecten liquidez a la economía del país, especialmente al sector empresarial. Y el sector financiero no otorga créditos a las personas ni a las microempresas que más lo necesitan. Esto respondiendo al bajo riesgo que están dispuestos a asumir. Y como lo decía ahorita el senador Lemus, el riesgo es muy bajo para ellos. Adicional a las personas o empresas que sí logran acceder, el sector financiero mantiene unas tasas de interés altas, lo que provoca que hay un costo alto de créditos, como lo mencionaba ahorita mi compañero Wilson, y de la misma manera funciona como barrera de acceso. No solo eso, sino que están teniendo rentabilidad a costa de los programas de ayuda que emite el gobierno. Posterior al llamado que senadores le hicieron al superintendente financiero, él respondió a varias de las reclamaciones expuestas durante el debate, aclarando el tema sobre la intermediación de la banca pública. Definitivamente la intermediación de alguna manera de la banca pública es importante y hay que seguirla fortaleciendo. Es un balance en donde para la superintendencia financiera, una entidad pública o una entidad privada, ambas tienen el mismo tratamiento. Hay que tener una buena gestión de riesgos, pero por supuesto, como usted lo ha mencionado acá, el interés por parte de los accionistas es relativamente diferente, así que sobre eso seguiremos trabajando específicamente. En el tema de los dientes de la superintendencia financiera, revisará específicamente en qué manera podemos seguir trabajando. Hay un proyecto que seguramente el Ministerio de Hacienda quiere presentar en la segunda legislatura, donde muy seguramente allí podríamos trabajar de manera contundente un fortalecimiento en los casos que sean necesarios de la superintendencia financiera.